MÚSICA Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos al programa. Desde hace unos días muchos de ustedes me estuvieron etiquetando en mi cuenta de TikTok. Justo aquí están las imágenes. Indignados lógicamente por el abuso de este suboficial de segunda de la policía llamado Joel Vargas Serna. Ahí lo están viendo ustedes uniformado en sus pantallas. Que la verdad amenaza y creo yo que hasta abusa, abusa del poder que tiene para asustar, para amedrentar a don Alejo Ramos, que no solo es su suegro, sino que además es el dueño de esa propiedad, donde según don Alejo vive este policía. Entonces uno se pregunta, que es lo mismo que se han estado preguntando ustedes en las redes sociales. Uno se pregunta, ¿con qué derecho este policía se atreve a asustar, amenazar a don Alejo? Que tiene 66 años y que además sufre de Parkinson. Diciéndole, porque todos hemos visto, ¿no? Cuando además esta casa, donde está el policía ahí parado, esta casa es de don Alejo. Tal como lo dice este documento que ustedes están viendo en sus pantallas. Pero, ¿quiénes viven en la casa de don Alejo? Bueno, las hijas de don Alejo. Estas dos mujeres llamadas Jazmín Ramos, que vive por cierto con su pareja y sus dos hijos. Y también la otra hija, Jocelyn Ramos, que según don Alejo vive junto a su pareja, que es el policía al que ustedes acaban de ver, este policía uniformado, Joel Vargas Serna. Lo único que quiere don Alejo, es lo que cualquiera quisiera, ¿no? Ingresar a su casa porque está enfermo, porque no está bien de salud, no se encuentra bien. Él tiene una nueva pareja y dos hijos de 10 y 7 años. Pero ustedes ya nos conocen, así que hoy vamos a hacer hasta lo imposible por encontrar justicia. Y gracias porque ustedes nos han estado etiquetando y por eso es que estamos haciendo esta historia. Gracias por eso. Quiero decirles que Jocelyn, la hija de don Alejo, va a estar aquí. Y don Alejo con su nueva pareja, también van a estar aquí. Soy Andrea Yosa y esto es Nunca Más. Acá lo que hay es indignación y mucha pena. ¿Por qué no permites que tu padre ingrese a su casa? Es la mejor forma como debería hacerlo. ¿Sabe usted que soy policía? La comisaría me va a decir eso. A tu pareja yo le he visto salir de aquello. Y yo te he dicho que no. Si me quieres sacarme de la casa, me sacas muerta, papá. Yo quiero vivir en mi casa y ustedes no me pueden impedir. ¿Eso? Se lo dices a la comisaría, se lo dices a policías y a mí no. ¿Esa casa te importa a ti? ¿Sabes cómo está tu padre? ¿Me están yendo molestísimo? Claro, porque quiere que una le pregunte lo que a ella le conviene. Alejo, cuéntame, ¿por qué estás aquí? ¿Qué ha pasado? Tengo una propiedad de Nicolás de Pérola, Manzana 9, Lote 10, en Chosica. ¿Ya? Mis hijas se han apoderado de mi casa y no me dejan ingresar en ella. ¿Tus hijas con quiénes viven? Mi hija mayor tiene su esposo, es casada, tiene dos hijos y la segunda vive en el primer piso. Su pareja es un policía. ¿Cómo se llama el policía? ¿Es el técnico? Serna Vargas. Claro, porque esta historia yo la he visto en las redes sociales. A ti te han grabado en la calle, ¿no? Sí. Y ha salido en TikTok, en redes sociales. Porque ha generado indignación, porque justo en esta historia hay un policía ahí involucrado, que es tu yerno. Así es, Andrea. ¿Y qué problema tú has tenido con él, con tu yerno? Un día que fui a reclamarle a mi hija que me entreguen las llaves de mi casa para yo poder vivir e ingresar, para mi sorpresa, se apersonó su oficial y me comenzó a agredir psicológicamente. Que estaba pateando la puerta, que estaba golpeando y que me venía con teseños de robar, gritándome que estaba loco. ¿Tú ya no conocías al policía desde antes o recién ahora que has tratado de entrar a tu casa? No sabía quién era. Me dijo que era una visita, me manifestó. ¿Pero él vive ahí? He podido comprobar que él vive ahí. Quiero saber algo, Alejo. ¿Esta casa tú la compraste? Cuéntame. ¿Cómo así tú adquiriste esta propiedad? Mis padres fueron fundadores del pueblo joven Nicolás de Piérgola en el año 1940. ¿Ya? Y mi padre en vida, cuando yo tuve 18 años, me dio por herencia a mí y a mi hermano mayor. ¿Cómo así conociste a la que fue tu esposa? Lo conocí a la edad de 27 años en Lima. ¿Cómo se llamaba ella? Julia Malky Porras. ¿Y con ella tuviste cuántos hijos? Dos hijas. Que son las dos hijas que están en este momento usurpando tu propiedad. Así es. ¿Y entonces esta casa la construyes con ella? Yo la construyo a la edad de 18 años. Conozco lo que es albañilería. Yo mismo le puse gran parte de los ladrillos, columnas. Yo puedo decir cómo está construida mi casa porque soy el único que lo he diseñado. ¿Y luego conoces a la señora Julia? ¿Te casas con ella? Sí. ¿Y por qué te separaste? Yo trabajaba en el departamento de Apurímac y ella decide venirse a Lima. ¿Ya? ¿Y qué pasó? Bueno, descubro la infidelidad de mi esposa con un tal Juan Ramos. ¿Y este señor quién era? Trabajaba en el club Regata Lima de Choseca. ¿Tú ya te fuiste de esta casa y la dejaste a ella ahí? Me fui a vivir con mi mamá que está en el lote que colinda con mi lote. ¿Quién se queda en esta casa? Se quedan mis hijas con mi esposa. Y ahí entonces tú te separas y luego tú con el tiempo ya conoces a otra persona y tienes ahora dos hijos con esta nueva pareja. Él se llama Severina Chauardiles. Tengo dos hijos menores. Lamentablemente tu ex esposa murió hace dos años, ¿cierto? Así es, Andrea. Y es cuando tú dices, bueno, esta casa me pertenece. Quiero volver a esta casa y aquí es cuando tus hijas grandes no te permiten entrar. Sí. Tengo la próstata y tengo, digamos, lo que es Parkinson. Entonces tengo que vivir en un lugar que tenga accesible a la movilidad para mis tratamientos. ¿Cuántos años tienes? 66 años. Obviamente lo que quieres es entrar a tu casa. Así es, Andrea. ¿Tus hijas por qué no te permiten entrar? Manifiestan de que si ingreso a vivir, van a venir a vivir mis hijos y ellas les van a votar a ellas. ¿Tus hijas qué profesión tienen? Mi hija mayor es profesora. ¿Y la otra? Es ingeniera industrial. Claro, y tú me imagino que tú dices, ellas son profesionales, podrían comprarse una casa o construir una casa o alquilar una casa y no quitarte la casa que está a tu nombre. Así es, yo quiero vivir mis últimos años de vida que me toca vivir, quiero vivir en paz, en tranquilidad. ¿Tú quieres a tus hijas, Alejo? Sí, la quiero. ¿A las dos? Sí, pero me indigna que no tengan consideración porque soy una persona que estoy enfermo y la situación en que cómo vivo. ¿Tú fuiste un buen papá con ellas? ¿Tú crees que fuiste un buen padre? Bueno, yo he cumplido, le he dado educación, salud y una vivienda como cosa, ¿no? Claro, pero me imagino que ellas, como no te reciben muy bien, que digamos, te insultarán. Bueno, en algunas oportunidades he recibido insultos. ¿Qué te han dicho? ¿Qué es lo que más te ha dolido a ti? Desgraciado. ¿Qué sientes cuando te dicen eso? Bueno, siento una indignación. La historia de don Alejo Ramos comenzó ya hace casi 40 años cuando él conoció a una mujer llamada Julia Malqui. Y con ella se casó y formó una familia y tuvo dos hijas. Dos hijas llamadas Yasmín y Jocelyn Ramos. Don Alejo lo que cuenta es que la relación al inicio pues marchaba bien. Noel ya había heredado una casa por parte de los padres, me refiero a la casa que está en disputa en este momento, en la zona de Nicolás de Piérola, en Chosica. Ahí están viendo ustedes las imágenes. Hasta que un día, eso es lo que cuenta don Alejo, es lo que él dice, dice que Julia, su esposa en ese entonces, le fue infiel con otro hombre. Es más, él trae una foto. Esta es la prueba que él tiene para demostrar de que Julia lo traicionó con este hombre con el que se está besando. Y lo que dice don Alejo es que, bueno, él se va de la casa, ¿no? Obviamente molesto, traicionado, se sentía traicionado, se va de la casa e intenta hacer su vida al lado con otra mujer que conoce después. Una mujer llamada Rina Chagua. Y con ella tuvo dos hijos. Las dos hijas que había tenido con Julia se quedan en esa casa y Julia también se quedó en esa casa. Pero con el paso de los años, don Alejo, pues, que ya había, ya tenía otra vida, había formado un hogar, con estos dos niños que él tiene, ahora con la otra pareja, comenzó a enfermarse. Necesitaba mejores cuidados y es por eso que él decide, intenta regresar a su casa porque no tenía dónde vivir. Pero resulta que no puede entrar a su casa porque sus dos hijas no se lo permiten. Pero lo que ha llamado la atención, o de pronto lo que ha indignado, lo que les ha indignado a muchas personas, a muchos de ustedes, que me han estado etiquetando en mi cuenta de TikTok, ahí está, porque esta historia llega por las redes sociales, lo que a ustedes les ha indignado, y lógico, uno entiende, es que el que no le permite ingresar a su propia casa es este suboficial de segunda de la policía, llamado Joel Vargas Serna. Ahí está, además, ¿no? Cuando lo graban, él está con el uniforme, comienza a amenazar a una persona que, la verdad, es una persona vulnerable, hablamos de don Alejo. Y este hombre, este policía, es pareja de la hija de don Alejo, Jocelyn, que vive ahí. Es decir, este policía es el yerno de don Alejo. Cuando don Alejo, pues, se para en la puerta de su casa, con todo el derecho del mundo, para reclamar lo que es suyo, su casa, tal y como consta en este documento. El único dueño es don Alejo. Entonces, él se para en la puerta de su casa, reclama lo que le pertenece, quiere ingresar, y el que sale ahí, bien campante, es el suboficial de la policía, y le dice que no, y empieza a amenazarlo, y además está uniformado. Quiero que ustedes vean todas las pruebas que nos envía don Alejo de cómo comienza esta historia. Y escuchen cómo su hija, Jazmín, le responde cuando su papá, don Alejo, le exige que quiere ingresar a su propiedad. Escuchen. No, voy a entrar. He sido buena hija, pero ya no. Te he querido bastante, pero ya no, papá, ya no. Yo no voy a caer en ese juego. Dile a tu mujer que no se meta, ¿ya? Ella no se está metiendo. No, pero no estoy escuchando. Así es que que no se meta, que no se meta, y si me quieres sacarme de la casa, me sacas muerta, papá. Ya, así como mi mamá también se murió, o se salió muerta de la casa, a mí también me sacas así muerta, porque no voy a salir. Entonces lo que... Me voy a salir muerta de la casa. Y quieres dejar tu herencia a ese tipo de personas, esa es tu decisión. A mí de la casa no me vas a sacar. Dile a tu mujer que te sigan teniendo ahí. Ese es el video que trae Don Alejo aquí al canal y que muestra, pues, que una de las dos hijas que tiene, que Jazmín no quiere, y es más, le dice, de acá me sacan muerta. Y ahora les voy a mostrar el video que ustedes me envían cuando me etiquetan en mi cuenta de TikTok, donde, pues, se ve a Don Alejo y a su yerno, el suboficial de segunda de la policía, Joel Vargas Serna, uniformado. Él es el yerno de Don Alejo. Miren lo que pasa. ¡Restínese de acá! ¡Oye, señor, señora! ¡Restínese de acá! ¡A su hijo le está incitando malas cosas! ¡Y más, a cualquier delito, debería abrir la puerta! ¡Ya, retínese de acá! ¡Restínese de acá! ¡No te espera patearme la puerta! ¡Está loco! ¡Aquí hay gente! ¡Aquí hay gente! ¡Está loco! ¡Ya, retínese de acá! ¡Está loco, señor! ¡Restínese de acá! ¡Restínese de acá! ¡Ven, ven, ven! Voy a llamar al patrullero, nos va a cargar, nos voy a detener. O sea, ¿está loco, señor, señor? Usted tiene un documento para que viva acá. ¿Tomo dice? ¿Tomo dice? ¿Tomo? ¿Dime, mi alumno? ¿A ver, ¿está usted? ¿Eso es policía, no? Sí, está en mi... ¡Ya, está en mi... ¡Ya, está en mi propiedad! ¡Toma! ¡Ya, haga su documento, su juicio! ¡Venga, su abogado acá! ¡Ya, usted no va a venir acá a incitar! ¡Aca, cae a la puerta! ¡No voy a equivocar, usted! ¡No voy a equivocar, usted! ¡Ya, está en mi casa! ¡No lo quieren, no lo quieren! ¡No lo quieren! ¡Restínese de acá! ¡Restínese de acá, señor! ¡Restínese de acá! ¡Lo voy a llevar a la comisaría! ¡Lo voy a llevar a la comisaría! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡La comisaría me va a decir eso! ¡Un delito de pedir que ingrese a mi casa! ¿Qué haces? ¡Colicialmente, ¡vengan por su casa! ¡Ya, no voy acá! ¡Canté de respeto, anda acá la gente! ¿Está muy equivocado, usted? ¿Estás grabando, señor, mi señora? Estoy en la calle, señor. ¿Estás grabando? Estoy en la calle, estoy grabando a mi tío. ¿Qué? Estoy grabando a mi tío. Ya, el señor está faltando de respeto. ¿Por qué respeto? Está insultando a la señora, a la señora, a la señora. Está pateando, intenta robar, acá vive gente. ¿Quién va a patear la puerta? Hay niños acá. Estoy tocando la puerta. Acá hay niños, señor, ahí está la cámara. Aquí hay un ignorante. Policía, hay un alfabeto, hay un alfabeto. Ya, está faltando de respeto. ¿Qué es lo que está en su comisaría? Está en mi propiedad. Haga su juicio, pues, señor. Haga su juicio. Que viene acá, para que haga respeto, a patear, a insultar. ¿A insultar usted? ¿Esta madre de la cabeza? ¿Qué pasa? En mi casa, mi hija me está robando mi casa. No me deja ingresar. Ya le dije ya. Ya le dije que se tiene que meter. Usted le está pagando en el Estado para que... Ya le dije, señor, ya le dije. Señor, no levante la voz. No levante la voz. Usted en la vía pública. Si es que no va a venir usted, ¿qué qué? ¿Que porque usted es policía, lo va a estar atarantar? No, usted no va a venir a hacer lo que quiera acá. No, usted no va a venir a hacer lo que quiera acá. Usted no va a venir a hacer lo que quiera. Usted no está en servicio acá, señor. Está en mi propiedad. Es mi casa. No sabe lo que es mi casa. No le das caso, tío. No le respondas. Porque, señor, tío, ¿por qué decirte nada? Tú no estás haciendo nada. Estás en la calle. ¿Se me creen? ¿Se me creen? No le responde nada. No le responde nada. Usted no respeta mis derechos. Es mi casa. Tranquilo, tío. ¿Quién no puede ingresar a mi casa? Sí, pues. Vivo sin autorización de nadie. Ya le dije. Usted no puede pagar una habitación, no puede pagar una casa. Vamos, sigo a la policía. Ándale, pasajero, ¿ya? Ándale, pasajero. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es que eso es lo que hizo que muchos de ustedes me etiquetaran en la cuenta de TikTok. Lógicamente, porque uno se pregunta, ¿y con qué autoridad este policía? Además, ¿quién es este policía? Yo entiendo, pues, que es policía, evidentemente, pero no tiene por qué actuar con don Alejo como si él fuese un delincuente, amenazándolo. No, no, eso es abuso de autoridad desde, eso es lo que yo pienso, eso es lo que yo pienso. Yo creo que esto es abuso de autoridad, porque amenaza, obviamente se aprovecha de un anciano que además tiene Parkinson, lógicamente lo asusta, llama como ustedes ven a un patrullero. ¿Con qué derecho, digo yo, si don Alejo está parado en la puerta de su casa? ¿Por qué es su casa? ¿Cuál es el problema? Está en la calle reclamando lo que le pertenece. Y las dos personas que viven ahí son sus hijas, además. Y él, según don Alejo, porque eso no lo puedo asegurar, pero lo que dice don Alejo es que este policía también vive ahí. Después lo van a ver ustedes cuando él ingresa, ¿no? Sale, tiene la llave, entra, sale. La hija de don Alejo, Jocelyn, la pareja de este policía, va a estar aquí en el programa. Así que vamos a escuchar qué es lo que dice. Pero, claro, quiero que ustedes vean ahora lo que ocurre cuando don Alejo habla con sus hijas, con las dos, con Jocelyn y con Jazmín. Y eso es lo que sucede. Escuchen ustedes. Buenos días. Con todo respeto, yo no tengo que faltar el respeto. Estoy mal de salud. A ver, papá, un momento. Escúchame. Vamos a hablar. Ya nos dejamos de actuaciones de ridículas. ¿Ya? Dime, ¿qué es lo que tú crees? Mire, yo estoy mal de salud. Me encuentro grave. Yo estoy avisando unas ondas. Yo quiero saber ustedes, ¿por qué no me quieren entregar las llaves de mi casa? Ya, papá. Mi mamá también estuvo mal de salud. Estuvo con escarra, estuvo muriendo prácticamente. Donde nosotros teníamos que limpiarle las heridas, heridas vivas, cuando ella estaba mal de salud. Ya, que ponerme una sonda, que yo sé que también es malo. No, yo sé que también estar mal de salud es eso. Pero mi mamá se estuvo mucho más. Entonces, sabramos de que quieres llegarme al corazón. Sí me llegas al corazón y me causa mucha pena. Sí. Y he estado dispuesta. Incluso le dije a mi hermana, estoy dispuesta a ponerle una enfermera. Estoy dispuesta a pasarle una manutención. Que a pesar no debería pasarla, porque tiene una deuda conmigo. Pero estoy dispuesta a hacerlo. Porque fuera de todo lo que haya pasado, fuera de todo el maltrato que haya recibido mi madre, fuera de todo el maltrato psicológico que haya servido mi hermana, eres mi padre. Confiamos en que tu buena fe de que ibas a hacer bien las cosas. Y vienes dos años después, que mi madre ha muerto, a querer entrar con tu mujer y tus hijos. ¿Eso te parece justo? ¿Te hubiese gustado que cuando murió tu papá, tu mamá haya entrado con su otra pareja? O no sé, y debes tener como cinco hijos, y te hubiese sometido a dormir en la cama donde dormía tu padre. ¿Eso te parece bien? Yo te entiendo que tú estás mal de salud. Pero no me vas a decir que tienes una historia en esta casa. Quizás tú quieres vivir en la casa de tu mamá, porque tú vivías ahí. Pero no vivías acá, papá. No me van a venir a decir que no, que yo sí entro en mi casa, que no vivía aquí. Pero yo vivía en la casa de mi mamá, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque había un, usted sabe muy bien, no puede negar, y con tu mamá discutíamos, había una incomprensión. ¿Por qué? Porque tú le hablas de tu viaje y yo le venía a reclamarle. ¿Por qué? O no. O sea, yo no me acuerdo todo de mi mamá. Pero ella, usted sabe muy bien que tenía sus compromisos, sus convivientes. Y yo tengo una foto, tengo una foto. Ella misma me confesó, tu mamá me... Mira, papá, te voy a decir una foto. Pero tu mamá misma me confesó. Escúchame. Cuando estuvo viva, ¿por qué no le hiciste? Llegamos a este punto. Somos conscientes de que tu terreno es herencia de tus padres. Nadie lo va a dudar, ya, el terreno. Y ahora tú tienes que ser consciente que esta construcción no es que tú. La hizo mi mamá, ya. O sea, no me digas que tu descuento, ¿por qué? Porque en ese tiempo mi hermana comía y yo también comía. No quiere decir que costó con tus 500, 600, 700 soles que tú mandabas, se hizo todo. Ya. Hay que ser realistas, ¿no? Porque eres una persona adulta. No, 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 porque si ustedes eran niñas, ¿cómo pueden decir eso? Cuando yo los traje aquí, les traje a tu hermana cuando tenía tres años y tú no nacías. Entonces, ¿el techo con qué lo hemos financiado? Con los bancos materiales. Y las paredes, yo lo hice, yo lo construí esta pared. Las columnas yo lo puse, yo lo hice. Yo hice, yo hice, yo sé que, yo sé que fierro ha entrado aquí y nadie sabe, solamente yo lo he construido. Entonces, ¿cómo me dice que...? Papá, escúchame. No, yo he... Es que tranquilo. Ahora, el segundo piso también lo construí. Yo lo he hecho, que venga un albañil, que yo cuando tiré cordero lo he hecho torcido. Yo, mío, está torcido. Ahí fue, no lo he hecho un albañil profesional. Entonces, ¿no hiciste todo? No, hice todo, pues yo sé, algunas cosas... Algunas... ¿Cómo se hizo esto, tu mamá? Ella es alguna que no va a llegar. Tu objetivo es ingresar, mañana más tarde, votarnos, apoderarse de la casa, mientras perder posesión. Y como tu señora y doña reina tienen una amistad muy amable, ¿no? Porque parece que se llevan súper bien, quedarse con la casa. Porque tu estimada cuñada te llena la boca diciendo que esta es su casa y que hará todo lo imposible por quedarse con ella. Y no te das. Como sabemos cuál va a ser el problema que va a pasar, ¿ya? Entonces, tú sabes que el primer piso y el segundo piso tienen conexiones. Conexiones eléctricas, conexiones de agua, conexiones de desagüe, ¿ya? Ya creo que nos damos cuenta de que tu familia, ¿no? O sea, tus hijos y tu señora no se van a llevar bien con nosotros, ¿ya? Yo no voy a estar que paso por acá que me tira agua o que me corta la luz, que yo subo arriba o yo le corte el agua, ni nada por el estilo. No podemos estar en ese plan. Para evitarnos eso. Por eso, ¿qué propuesta hay? Tengo la propuesta de comprarte lo que hayas invertido, porque tú dices que has invertido, y tu terreno. Ojo, con una condición de que se va a poner en el documento, de que tú vas a vivir en el primer piso hasta el día que tú decidas. Incluso se te puede pasar una pensión. En el compra y venta yo te voy a dar el dinero. No es que solamente es de boca. Yo te voy a dar un dinero. Y con ese dinero, tú puedes construir en Yanacoto, o de repente comprarte este terreno, y le das una estabilidad a tus hijos. Porque quienes tienen afinidad con esta casa, quienes tienen un y solo somos nosotros. Tus hijos son nuevos. Entonces, no les va a doler el decirle, ¿sabes qué, chicos? Vamos a vivir en tal sitio. ¿Por qué? Porque no han vivido acá. En cambio de que tú nos hagas eso en nosotros, tú sabes que eso nos afecta emocionalmente. Lo sabes muy bien. Y yo sé que también por eso es el empeño de querernos votar de aquí. Porque saben que nos va a doler. Porque tampoco vamos a decir que pute, esto es Miraflores. No, esto es San Isidro. No. Pero sabes que acá tenemos historia. Acá murió mi mamá. Aquí sufrí con ella. ¿Y me quieres despojar? O sea, tú quieres que yo te vea el primer piso, como te digo, el cuarto de mi mamá. Duermos con tu mujer, así, con los manos abiertes. Y para que me llame la mano se la me bote. Y aparte, vamos a poner bajo notario, bajo abogado, no lo sé, que tú tengas el derecho de ingresar aquí. ¿Por qué? Mañana más tarde te pasa algo a ti, se van a poder retirar con normalidad. Y yo no me voy a estar peleando con tus hijos que no, que a mí me toque el 20%, que a mí me toque el 30%. Ni nada por decir. ¿Por qué? Porque ellos ya recibieron el dinero que yo te di. Y se acaba la historia. Y vas a poder entrar, si quieres romper la pared, vas a vivirlo de tu mamá. Vas a hacer lo que tú quieras. Y se acabó. Porque tú, ¿tú qué? ¿Tú qué vas a llevar a tu casa de cementerio? ¿Nunca lo vas a llevar? Yo sé que lo que tú quieres es entrar a la casa de tu mamá. Y dar tu último suspiro ahí. Yo sé que es eso. Porque tú has vivido ahí. Es como yo. Yo quisiera que morir, también morir aquí. Arma, todo un escándalo. Y qué vergüenza con este policía, ¿no? En el próximo bloque nosotros vamos a hablar con Jocelyn, si es que ingresa, porque me están diciendo que está aquí en el canal, pero que ya no sabe si entrar o no entrar al set. Jocelyn es la mujer que ustedes acaban de ver, la hija de don Alejo, la pareja del policía. Así que regresamos con eso. Ustedes lo van a saber en el próximo bloque. Ojalá que se anime a entrar, porque digo, ¿no? Si ha venido aquí al canal, la idea es que entre aquí al set. Aquí va a estar su padre y la pareja del padre también. Regresamos inmediatamente con eso. Volvemos. No se muevan. Si comiste en exceso muy condimentado, picante y la comida de pronto te cayó mal o te siente lleno, pesado, hinchado, toma bismutol en suspensión oral o tabletas masticables. Bismutol forma una capa protector en el estómago, aliviándote de la indigestión, el malestar estomacal y la diarrea. Con bismutol tu estómago volverá a la normalidad y tú podrás seguir con tu vida. Bismutol es alivio total y recuerda que Bismutol cuenta con el respaldo de Teba. Acá lo que hay es indignación y mucha pena. ¿Por qué no permites que tu padre ingrese a su casa? Es de la mejor forma como debería hacerlo. ¿Sabe lo que está usted? ¿Qué soy policía? ¿Qué opinan? La comisaría me va a decir eso. A tu pareja yo le he visto salir de acá. ¿Y yo te he dicho que no? Sí, sí, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a estar esperando como un pedido? Es mi propiedad de Alejo Ramos, Ángel. Es la esposa de mi hermano mayor. Él es el dueño, él es el dueño propietario. Yo quiero vivir en mi casa y ustedes no me pueden impedir. ¿Eso? Se lo dices a la comisaría, se lo dices al policía, si a mí no. Es el dueño, yo soy el dueño, es mi casa, mi padre. No me han dicho que el policía traiga el palio mía. ¿Quién dice lo contrario? Es su casa y ahí viven sus hijas y este suboficial es tuyer. Casa, casa, ¿te importa a ti? ¿Sabes cómo está tu padre? Están yendo, molestísimo. Claro, porque quiere que una le... Acá lo que hay es indignación y mucha pena. ¿Por qué no permites que tu padre ingrese a su casa? Es la mejor forma como debería ser un... ¿Sabe lo que está usted? ¿Qué es lo que siga a su hijo? ¿La comisaría me va a decir eso? A tu pareja yo le he visto salir de aquel... ¿Y yo te he dicho que no? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a estar esperando como un pedido? Es su propiedad de Alejo Ramos, ángel. Es el esposo de mi hermano mayor. Él es el dueño, él es el dueño propietario. Yo quiero vivir en mi casa y ustedes no me pueden impedir. Eso se lo dices a la comisaría, se lo dices al policía, si decís, a mí no. ¡El dueño! Yo soy el dueño, es mi casa, mi padre. ¡El policía traiga al palio mía! ¿Quién dice lo contrario? Es su casa y ahí viven sus hijas. Y este suboficial es su hierro. Casa, casa, ¿te importa? ¿Y sabes cómo está tu padre? Le están yendo, molestísimo. Claro, porque quiere que una le pregunte lo que a ella le conviene. Esta situación realmente que, al menos a mí, y seguramente a ustedes también, ¿no?, les resulta incomprensible, porque la casa es de don Alejo. No es de las hijas. Don Alejo está vivo, no es de las hijas. Pero eso no es todo, porque don Alejo regresa, regresa a su casa para hablar con las dos hijas que él tuvo con su expareja. Pero ahí apareció el padrino, el padrino de bautizo, que nada tiene que hacer, va a estar aquí hoy día en el programa también, por cierto. El padrino de bautizo de las dos hijas de don Alejo. Y miren lo que ocurrió. Me siento mal, cada día más me siento mal. Me siento mal. Entonces, he decidido no venderle mi casa a nadie. Yo quiero, por favor, conversar sola con mis hijas. ¿Tú quieres conversar solo con tus hijas? Sí, pues... O sea, que yo no esté ni tu señora tampoco. No, pero... Yo soy su esposa, señor. Claro, pues te estoy diciendo, tu señora. Pero ella es mi esposa, me está acompañando. Por favor, por... Entonces, yo quiero... De alguna manera, yo le he dado una educación a ustedes. Mira, papá. Y ustedes pueden... Ya son personas adultas, ya se han casado, tienen su compromiso. Ya, papá. Pero déjame vivir a mí, por favor. ¿Hasta cuándo? Papá. ¿Hasta cuándo voy a estar esperando como un pedido? No, señora, yo no voy a hablar nada. Pero, ¿por qué no me quieres dar la llave para ingresar a mi casa? No, ya, 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 no voy a llamar. Quiero que salga tu esposo, pues, tu... No, 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 no. Que se vaya el que... No, pero ¿por qué no se va tu esposo? ¿Qué esposo? Así. Bueno, yo no tengo esposo. Ya, yo tengo enamorado. Mi enamor no tiene su casa. Pero él vive acá. Yo le he visto salir de esa casa. Por el hecho, con la persona... Yo le he visto salir. Yo le he dicho, usted vive acá. Yo estoy de mi chita. Y viene. Y después dice que él ha hecho que vive cinco años. Cinco años, papá. Ni siquiera tengo una relación de cinco años. Si él ha hecho cinco años, ¿qué vive? Ni siquiera tengo cinco años de relación. ¿Por qué no quiere? ¿Por qué me vota? ¿Por qué me mía? No, papá. Pero yo le estoy votando a usted. Ría cómodamente. Usted puede estar los dos. Papá, tú no te has vivido acá. Yo no te he votado. Es una vergüenza que tu padre, a los 66 años y con Parkinson, te esté rogando, te esté llorando para que, por favor, le permitas ingresar a la que, además, es su casa. Pero de pronto apareció reina. ¿Quién es reina? Reina es la cuñada de don Alejo, la esposa del hermano de don Alejo. Y al ver esta situación, él estaba, en algún momento ustedes lo ven, que él está llorando, suplicando. Entonces, sin muchas fuerzas, la verdad, ahí es cuando la cuñada interviene, alterada, evidentemente, por producto, pues, del abuso que ella siente que están cometiendo con don Alejo, porque, les vuelvo a repetir, esa casa está a nombre solamente de don Alejo. Mire. No me quedo. Esa es su propiedad de Alejo Ramos. Esa es la esposa de mi hermano mayor. Él es el dueño propietario. Yo soy el dueño, es mi casa de mi padre. ¿Quién dice lo contrario? Todavía les he mantenido. Por pedir justicia, mándame a la cárcel. Por la verdad, no por la mentira. También me envía la cuenta de que no me voy a salir. ¡Sáquese! ¡Mándame, mándame! ¡De la cólera! Cuando tú brindas, eso funciona. No sé, no me interesa. No, no funciona. Pero... Pero señora... De la t*** de miedo, porque tiene su marido por día. El policía me va a asustar. El policía a mí no me asusta. Mándanme a la cárcel. ¿Se quiere? ¿Se va a mandar? ¿Ya? ¿Sí? Con la mentira me mandan. Mintiendo me mandan. Sí, tal vez. Usted no sabe, ellas son mentirosas. Pero la gente ya metió un leño. Uy, pero no quería ir a la comisaría. ¿Y para qué se va? Que regrese, pues, y seguir haciendo el choro eso. ¿Qué conversas? Vos, por ejemplo, les diciendo que me dejen... Por eso, mamita. ¿Señora? Por eso, señora, tranquila. 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 Tengo sentimiento, tengo sentimiento, por lo menos. No, no. Sí, que madre, que te has enseñado a... O sea, sí que has enseñado... Ay, qué risa me da. ...respetar a tu padre. Y ahora, del autovalor, ¿por qué no me has dado la plata? Yo lo cancelé. ¿Quién te mandó a pagar a ti? Yo, es que es mi casa, pues, tengo que pagar, pues. Todo, 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 todo... ¿Diezos? ¿Cuántos años? Señora, yo cuando... Señora, 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 yo he tenido... El cargo de director por 20... Mi señora, señora, he tenido el cargo de director por 20 años. Y mi esposa muchas veces cobraba hasta 1.500 mensuales. Yo tengo... Cuando vi, pero se cobraba 800... 887 soles. ¿Por qué se mete la señora ahí? No, que me... Yo estaba conversando allá y... No, ¿por qué se metió allá? Ya ha gritado, ya. Mi mijito, mi mijito va a ir a la escuela. Llévenme a la comisaría. Yo estoy llamando a que venga a la comisaría. ¿Quién la ha llamado allá para ti? ¿No querías ir, dice? Total. Dice, ¿cómo se va a... Entrégale su llave. Hoy tiene que entrar él a su casa, por favor. Entrégale su llave. ¿Por qué otras personas que ni siquiera son dueños viven acá en la casa? A ver, dime, ¿por qué? Por ejemplo, ¿ese policía por qué vive? Si ni siquiera es dueño, no le corresponde. Ni tampoco es su casa de él. No le corresponde. Tú has presentado una denuncia. Ya está en proceso. Ahí, Cucarito, el fiscal te va a decir. Y si tú ustedes no quieren entregar a la casa, entonces retírate también, pues. No voy a hablar de ti. Retírate. Retírate, porque esta es su casa. No voy a hablar contigo. No voy a hablar contigo. No voy a hablar contigo. No me interesa lo que tú me vengas a decir. Estamos llegando... La persona que voy a hablar es con mi padre. Digo, quiero ingresar a mi casa. Yo quiero ingresar hoy día mismo a mi casa, instalarme y vivir tranquilo. Ya, papá, ya hablamos, ya. Yo no voy a estar en esa casa. Tienes que ver que es mi casa. Usted no puede despojarme de mi casa. Te vuelvo a decir que nadie te ha despojado de nada. No, pero no me dejas ingresar a mi casa. No me dejas ingresar. Tú nunca has vivido acá. ¿Cómo que nunca he vivido? ¿Quién nunca he vivido? Tú te haces a la disimulada. ¿La disimulada? Claro, yo he vivido con mi madre. Yo tengo un pedazo de lote más atrás. O sea, has vivido adentro. Claro. ¿No has vivido acá? ¿O me equivoco? ¿Has vivido acá o no has vivido acá? He vivido. Cuando era niña he tenido que salir. Yo estaba después en el segundo... Tu mamá me mandó al segundo piso. Vivía en el segundo piso. Sí, ya debía. Usted vivía abajo. Ya, debe ser. ¿Por qué no me devolvió el pago de impuestos? Porque no sabía tu estrategia de qué es lo que quieres. Yo tampoco la tenía clara hasta ahorita. Todo lo que me estás diciendo y todo lo que estoy escuchando por ambas partes. Ahora ya tengo claro cuál es tu estrategia. Cuando tu hermano amigo que me iba a dar en un mes la casa, en 15 días, yo lo tomé como una burla y cualquier persona lo tomo como una burla. Aló. Ahí estamos afuera. Gracias. Como te digo, vamos a conciliar, vamos a conversar de una forma calmada, pero no quiero shows. ¿Ya? Pero si hemos estado allá conversando, ustedes me han dejado solo. Ya estamos viejos, porque mi sobrina tiene que irse, papá. Pero tú te hubieras quedado, pero... ¿Qué quieres? Que la dejes solita pasar por acá. Me da la espalda de tu cuñada. Como la primera vez, tu hermana me da la espalda bien. Que rico le insultan a mi hermana, así tu cuñada. Que rico también, tú también le dices a mi hija malnacida. Pero estamos allá, estamos... ¿Qué dime eso? Estamos allá en la esquina, conversando en la puerta. Ustedes me dejan, boca abierta, si vienen acá. A mí sí no me... Yo he querido venir aquí a conversar, y estamos conversando de forma privada. Que te lleven a tu casa, porque yo no voy a estar... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Buenos días. Sí, que vengo. Pero que venga, pues, se va a meter total. Quiero ir a la comisaría, y dicen, acá le estoy trayendo para que vaya inmovilidad gratuita. Yo se lo vuelvo a repetir acá, a ambas partes que están, y ustedes también. No voy a permitir escándalos ni shows frente a mis sobrinos, ni menos a mi hermana. ¿Cuál es el motivo? Es por el terreno, la casa, que bueno, que es de él. Pero esos son temas patrimoniales que se tienen que ver aparte mediante un juzgado, ¿no? O como te digo, mediante una conciliación que le estoy ofreciendo. Pero no tiene que ver nada de violencia. Él es mi padre. Él es mi padre. Y lastimosamente, tengo que llegar a este punto porque viene a hacer este show cuando está mi hermana. ¿La casa ya hay un...? Ya hay cada uno que estará viendo por su lado. Si él me quiere pisar a mí, de repente lo quiere pisar. Es un tema, como te digo, patrimonial. Él es mi esposo. Yo soy mi esposo. Mire, lo que queremos que vamos a venir es que le entregue a su casa, que ellos suban al segundo piso, vivir los dos, y que el primer piso ocupa a mi esposo. No tiene dónde vivir. Eso usted lo tiene que sustentar en el mundo común. Por eso, ella quiere reconciliarse, bonito. Por eso no se ha venido, ¿no? Hablar supuestamente, hay que hablar bonito, que suba así. Estaba conversando yo en forma pacífica. Hola, papá. Yo estaba allá, nadie se intermedia. Yo te dije, yo soy famosa en TikTok, en Facebook, ya voy a firmar autógrafos que me hacen quedar como en la peor basura del mundo. Entonces, cuando mis cosas no son así, porque la gente de acá son en toda la verdad. Yo vendría, de una forma violenta, vendría con una barreta, con una mardira. Estoy solamente pidiéndole de que me entregale ya de mi casa. No lo quiere hacer, caballero, o sea, conforme a ley. ¿Esto? Nada más. Yo voy a estar usted viniendo acá, insistiendo a la señora si es que ella no quiere. ¿Tienes años? ¿No has vivido acá, papá de mí? No, ahí en la casa de mi madre. ¿Dónde has ido? Es mi casa, yo lo he construido, yo he vivido acá. Acá he vivido yo. Es mi casa. Que yo tenga uso de razón porque era una bebé, tú no estabas acá. Por trabajo, mire, un padre tiene que ir donde sea a buscar trabajo para que comas hijos. ¿Él tiene su habitación para que descanse y duerma o no vive? Porque es su puta, pero duerme ahí. Es su casa. Pero es su casa. No, le pregunte, señora, él duerme ahí, su esposo. No duerme, pero es su casa. Es su casa. Es su casa. Está bien, es su propiedad. Pero no va a venir así como si fuera, si él durmiera, descansa y vive ahí, es muy distinto que ellos están negando. Bueno, Jocelyn ha aceptado ingresar y ya va a ingresar en unos minutos, pero antes quiero dejarles estas imágenes cuando don Alejo va y nuevamente conversa con su hija, con Jocelyn, la que justo va a ingresar ya en unos minutos. Ha aceptado entrar aquí al CEM. Yo lo que quiero es que me dé la llave en mi casa para instalarme hoy día mismo con mi familia. También no puedo vivir solo, tengo que instalarme con mis hijos, con mi señora. Quiero que me dé la llave porque es mi casa. No me puedes impedir digamos yo que vive en mi casa, ¿comprende? Porque yo no estoy pidiendo digamos otra cosa. Vamos a terminar, ¿ya? Un repito. Ya hemos conversado hasta antes de ayer, ya lo hemos conversado ayer también, ¿ya? y te he mencionado bien clara las cosas, ¿ya? Yo, para serte sincera, yo no confío en ti. Yo no confío en ti. ¿Ya? No confío en ti porque siempre cambias una versión, cambias otra versión, cambias otra versión y así no es. ¿Ya? Ahora, si tú dices que no has venido con falta de respeto o eso, no me digas que no o que tú iniciaste ese problema. Tú fuiste quien inició, vinieron a insultar a mi hermana, dice no, que era una malnacida, que era una mala hija, que es una ratera, que no sé qué más. No me mientas, vamos a hablar con sinceridad porque si tú me vas a hablar mintiendo, yo no voy a seguir conversando. Yo quiero que me entreguen la llave para instalarme ahora mismo con mi familia porque ya no puedo, yo estoy enfermo, mal de salud, tengo Parkinson, tengo la enfermedad crónica. Papá, a mí me da mucha pena tu enfermedad, ya, pero yo me estaba mucho peor. Y me he pasado cosas peores con mi mamá. No me dejas ingresar a mi casa. He estado en el hospital días y días, no he dormido muchas noches estando ahí y no me vas a decir que porque tienes una sonda yo me tengo que sentir mal. No, incluso le dije a mi hermana dale una propina porque compre algo de que necesite. Y vienes aquí en día. Yo lo único que te pido es que me den, yo no quiero que me den dinero, no me den nada. Yo no quiero molestarles a ustedes. Yo no quiero molestarles, solamente quiero que me den la llave de mi casa para vivir. Papá, te vuelvo a repetir, te vuelvo a repetir. Yo quiero vivir en mi casa y ustedes no me pueden impedir. Papá, eso se lo dices a la comisaría, se lo dices a la policía, a mí no. ¿Pero por qué? Si yo soy el dueño. ¿Por qué? ¿Ustedes conocen que yo soy el dueño de la casa? No, no sé nada. papá, papá. Pero hay papeles que dicen que yo soy el dueño. Ana con tus papeles se lo comenzaría, papá. Escúchame. Pero por qué no me entregan, yo quiero, no me entregan. Escúchame. Y si no me dejan ingresar a mí, ¿y cómo dejas ingresar a tu pareja? Que él vive acá. Yo le he visto salir de la puerta de acá. Por eso. Yo le he dicho que me dejen ingresar. Papá. Usted tiene su llave. Mis amigas salen, mi padrino salen. No, 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 no. A tu pareja yo le he visto salir de acá, no puedes mentir. Le he visto. Y yo te he dicho que no. Ya, pero por eso tu hermano me ha confirmado que vive ahí. Yo te he dicho que no. Y me voy a tener que tomar la obligación de que cada día que tú vengas voy a tener que llamar a la comisaría. Yo lo siento mucho, yo te, de todas maneras te aprecio. A mí no me dejan vivir, no me dejan entrar a mi casa. Usted también váyanse, váyanse de mi casa. vas a continuar con esa actitud. Pero por qué no me entrega la llave de mi casa y me digas toma la llave. Papá, escúchame. Tú sabes muy bien por qué no. No quieras, como te digo, victimizarte y que la gente vea ay no, pobrecito, es un viejito que está así temblando. No, papá. Y lastimosamente toda la gente ya se enteró. No comprendes, yo se me di una vez comprendes claramente que yo quiero instalarme en mi casa que me dé la llave. Me lo has dicho dame la llave. Porque es mi casa, pues. Es mi casa. Tú deberías tener tu llave. Es mi casa, es mi casa. Por eso, pues, si ha sido tu casa debes tener tu llave, ¿no? Tu mamá se enamoró de otro hombre, se enamoró, ¿entiendes? Papá, el único adultero ha sido tú. Ya, ya, ya. Y si no se lo he dicho a tu esposa ayer, ¿por qué? ¿Por qué no quiero más problemas? No me cambies de la conversación, ya no quiero tocarlo. Tú mismo has dicho que no, que yo quiero... Mira, lo único que yo he venido pensando que tú eres una chica más humanitaria, que me... No, no, eso no es ser humanitaria, papá, eso es ser realista y neutral. Tú sabes muy bien que es mi propiedad, mi casa. Papá, yo no sé nada. No, pero... Simplemente te estoy diciendo... ¿Quién me lo puede condenar en mi casa? Es herencia de mi padre. Papá, el terreno es herencia de mi padre. ¿Cómo terreno? El terreno, pero no la casa. Como te digo, dices que no tienes donde vivir, ¿qué quieres hacer? Te voy a dar tu dinero, te compro un sitio donde vivir o construye tu casa y se acabó el asunto. Bueno, yo ya estoy con Jocelyn Ramos y ha venido además con su padrino, con el señor Carlos. Jocelyn es la hija de don Alejo. Gracias, Jocelyn. Gracias, Carlos, por estar aquí. Jocelyn, el dueño de la casa es tu padre, ¿verdad? El dueño del terreno, por herencia de... No, porque esa es una asociación intestada de terreno, todavía no está dividido. Con propietario, dice. Con propietario titular, dice Alejo Ramos Santillán, certificado literal, inscripción de sucesión intestada. Claro, es del terreno, del terreno, no de la construcción, porque todavía para que una construcción esté en su NAR tiene que ver por un arquitecto las divisiones de cada hermano. Así que como están sucesivamente intestada, viene a ser de terrenos. Es ahí donde adquieren el terreno mis padres, mi mamá con mi papá, por herencia, obviamente, de mis abuelos por parte paterna. Pero pues la construcción se realiza cuando ellos están casados. Por ende, pues viene a ser de ambas partes. Pero no hay un documento todavía. Claro, no hay un documento todavía porque, bueno, falta ser la asociación intestada de mi madre y todo lo demás que no lo hemos hecho, porque no creíamos que era necesario. La sensación que uno tiene cuando ve las imágenes, sobre todo porque esta historia se ha viralizado en las redes sociales, es ver a un señor vulnerable de más de 66 años que además tiene Parkinson que intenta ingresar a su casa y se les ve a ustedes, a la familia, a las hijas y a grandes, adultas, y que no le permiten entrar. Y a tu pareja que entiendo es policía, ¿verdad? Sí, lo de mi pareja lo voy a dejar todavía porque ese tema ya hay denuncias, está en una investigación y no quisiera dificultar el tema de esta investigación, ya se verá quién es el responsable, quién no. ¿De qué? Porque en las denuncias pues se habla de un maltrato a un niño, lo cual hay personas... No estoy hablando de ningún maltrato a un niño, yo te hablo de un señor vulnerable que son las imágenes que se ven y él, uniformado. Sino que ya hay denuncias de promedio, me refiero a ello, y va a seguir su curso mediante las inversiones que se vayan a realizar. Ante ello, por eso no... Preferiría no hablar del tema y tampoco que se muestren videos de ello porque ya... Pero no, hay un video que se ha viralizado, vamos a ver. Claro, claro. Justamente así llega esa historia. Vamos a ver el video, por favor. Noticias Caracol ¿Por qué te meten en problemas en mi familia? ¿Por qué te meten en problemas en mi familia? ¡Restírense acá! ¡Oye, señor, señora! ¡Restírense acá! ¡A su hijo le está visitando malas cosas! ¡Aquí va! ¡A cometí el delito! ¡Quería abrir la puerta! ¡Ya, restírense acá! ¡Restírense acá! ¡Para, patear en la puerta! ¿Qué quieres? ¡Está loco! ¡Acá hay mucha gente! ¡Acá hay mucha gente! ¡Usted tiene sentido! ¡Restírense acá! ¡Locos! ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Estírense de acá, señor! ¡Lestírense de acá! Oye, además, el patrilleros lo va a estar largo y lo voy a detener. ¿Me estoy en serio? ¿Usted tiene un documento para que viva acá? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Tú? ¿Usted sabe lo que está? Usted no es policía, ¿no? ¡Está en mi propiedad! ¿Usted dice acá? ¡Yo estoy mi propiedad! ¡Toma! ¡Yo estoy mi propiedad! ¡Haga! No se documenta el juicio, venga su voz acá. Ya, usted no va a venir acá a incitar, a pasar la puerta. ¿Se puede equivocar usted? Estoy hablando de que va a venir mi casa. ¿No lo quieren? ¿No lo quieren? ¿Por qué tiene que venir acá? Retírese de acá, señor. Lo voy a llevar a la comisaría. Lo voy a llevar a la comisaría. ¿La comisaría no es cierto? La comisaría no es cierto. Un delito de venir que ingresa mi casa. Provincialmente venga por su casa. ¿Ya? No voy a ir acá a faltar de respeto. Van acá la gente. ¿Cómo he equivocado usted? ¿Estás grabando, señor? Estoy en la calle, señor. Estoy en la calle, estoy grabando a mi tío. Estoy grabando a mi tío. Ya, el señor está faltando de respeto. Estoy insultando a la señora, a la señora, a la señora. Está pateando, intenta robar. Hay niños acá. Aquí hay niños, señor. Ya, está faltando de respeto. Me está faltando de respeto. ¿Está en su comisaría? Está en mi propiedad. Me está faltando de respeto. Haga su juicio, pues, señor. Haga su juicio. Que viene acá, para que haga respeto, a patear, a insultar. A insultar usted. Usted está mal de la cabeza. ¿Qué pasa? Es mi casa. Mi hija me está robando mi casa. No me deja ingresar. Ya le diste ya. Ya le diste ya. ¿Quién se tiene que meter? Usted le está pagando el Estado para que... Ya le diste, señor. Ya le diste. Señor, no levante la voz. No levante la voz. No levante la voz. Está en la vía pública. Si es que no va a venir usted. ¿Qué, qué? ¿Que porque usted es policía, lo va a estar atarantar? No, usted no va a venir a hacer lo que quiera acá. No, usted no va a venir a hacer lo que quiera acá. Usted no va a venir a hacer lo que quiera. Usted no va a venir a hacer lo que quiera. Usted no da el servicio acá. Está en mi propiedad. Está en mi casa. No sabe lo que es mi casa. No le vas a estar contigo. No le respondas. El señor no tiene por qué decirte nada. Tú no estás haciendo nada. No, usted se me entregué. No, usted se me entregué. Se me entregué. Se me entregué. Usted lo respeta a mis derechos. Es mi casa. Tranquilo, tío. Es que no puedo ir a ingresar a mi casa. Yo he sido con migración de nadie. Usted no puede pagar una habitación, no puede pagar una casa porque... ... Joslyn, él es tu pareja. Yo te sigo. Él es tu pareja, ¿no? ¿Vive contigo? Él es mi enamorado. Tu enamorado, tu pareja. ¿Pero vive contigo? No vive conmigo. Y la intervención, creo que yo, de un policía, es de acuerdo a la situación que vaya. ¿Y qué estaba haciendo tu papá para que él intervenga? Estaba haciendo escándalo. Yo tengo los videos de mis cámaras de mi casa, donde él no era la primera vez que venía. Ya eran reiteradas veces que venía. Se encaba las puertas fuertes. Se escucha incluso mis videos de mi casa. Y empiezo a insultar a decirle a mi hermana que es una ratera, que es una conchuda. O sea, cosas que para mí es una agresión, ¿no? ¿Puedo hacer una pregunta? Dígame. Mira, tú cuando ves a tu padre, que tiene 66 años, una persona adulta que evidentemente no está bien de salud, él tiene Parkinson. Cuando tú ves a tu papá parado en la puerta, tratando de entrar a una casa que también le pertenece, o que le pertenece, y ves a tu pareja, que es un hombre fornido, uniformado, autoridad, evidentemente, tratar a tu padre de esa manera. ¿Tú qué sentiste? ¿Cómo te sentiste tú? La verdad que yo lo he visto solamente por videos. ¿Cuándo lo ves? Por ejemplo, ahora que lo ves. Claro, por eso lo he visto ahora por videos. Y obviamente, pues, es mi padre, ¿no? Tengo que sentir, obviamente, pena. Pero también vayamos que cada, bueno, personal, ya sea de la policía, de cualquier fuerza auxiliar armada, tiene una forma de cómo, pues, es intervenir ante algo, ¿no? Ya sea ante el orden público, etcétera, hay cosas que ellos manejan. Ante esa situación, yo no puedo intervenir ni decir nada al respecto. Pero es tu pareja. Es tu pareja, es tu novio, tu enamorado. Pero fuera de todo ellos, eso son sus funciones, ¿no? Pero esa no es una función normal. Porque yo te digo algo, mira, las personas, si te hablo como ciudadana, las personas, evidentemente, uno está de acuerdo con la policía cuando ejerce autoridad, cuando evidentemente lo amerita, ¿no? Frente a un delincuente, a una persona, no sé, imagino un vecino que está parado en la puerta de tu casa, tocando la puerta, insultando, yo lo entiendo. Pero el dueño de esta casa es este señor vulnerable que evidentemente no le va a hacer nada ni a ti, ni a la policía, ni a nadie. Entonces, sí me resulta raro, porque justamente eso es lo que ha generado indignación. Por eso es que esta historia está en las redes sociales, por eso es que tú estás aquí el día de hoy. No, porque yo realmente vine aquí por hablar del tema del terreno, no sobre unos problemas sobre ello. No, no, pero también tiene que ver, también tiene que ver él aquí. Ya vemos el tema de, o sea, ya como le digo que una denuncia que ya está siguiendo su curso. ¿Y por qué no permites que tu papá ingrese a su casa? No, como le digo, ya se salieron del contexto al comienzo. Estoy conversando contigo, yo no te voy a hacer las preguntas que tú quieras. Evidentemente es una entrevista, ¿no? Disculpeme. Yo puedo preguntarte lo que yo quiera, y tú me puedes responder lo que quieres también, ¿no? No, discúlpeme. ¿Por qué no permites que tu padre ingrese a su casa? Yo quiero que me respondas eso, porque es su casa, estamos de acuerdo con eso, ¿no? Que también le pertenece a él. Él le pertenece, claro. Por eso, ¿por qué no dejas que ingrese? La forma en que mi padre viene al comienzo para él ingresar a la casa no es de la mejor forma como debería hacerle un padre. O sea, ¿no? Vienes después de 25 años a más aproximadamente a venir y decir, ¿cuándo se van a alargar de mi casa? Quiero que se vayan de mi casa. Viene así de la nada, apareció un día sin hablar contigo. Viene así de la nada. Viene y... Está el señor, que ingrese solo el señor. Que ingrese el señor Alejo. Con él sí no tienes problemas en hablar, ¿no? No, mientras que, no, como le digo, no se dificulta más la situación. Yo no tengo ningún problema. Por favor, que ingrese el señor Alejo. Vamos a conversar con él. Y sin ningún tipo de acá, ningún tipo de afán de que exista ninguna discusión. Buenas noches, señor Alejo. Buenas noches, señor Alejo. Señor Alejo. Cuando usted ha tratado de ingresar a la casa por primera vez, el primer contacto que tuvo con sus hijas después de mucho tiempo, ¿fue de manera agresiva o conversó con ellas y les dijo, bueno, esta casa también es mía? ¿Cómo fue? Fue de forma pacífica, Andrea. A decirle que es mi propiedad y por lo cual yo quería entrar a mi casa a vivir. Con todo respeto, no había una agresión. Sino que mi hija, como le manifiesto, me dio un plazo de un mes. ¿Cómo de un mes? Un mes. Te desocupo y te entrego la llave, mi hijo. ¿Tú le dijiste eso yo así? Su hermano. Estamos empezando con, ¿por qué no hablo conmigo? Hablo con mi hermana mayor. Y ya, como le digo, si vamos a hablar, vamos a hablar con sinceridad. ¿Ya? Ahorita mi papá me niega, me dice que vino de forma pacífica, cuando eso es mentira, porque yo misma lo he visto frente a mis cámaras, la forma como vino, incluso haciendo ese escándalo frente a mis sobrinos, que son unos bebés de un año y dos años. Entonces, si vamos a iniciar diciéndonos mentiras, yo considero que no, no sería lo mejor. Porque al final, como les dije, él es una persona pues anciana, una persona que está mal de salud. Y ya, como en las redes sociales estamos quedando, pues como las peores personas del mundo, vamos a seguir en esa situación. ¿Y tú crees que eso es injusto? Es injusto en parte sí, porque hemos tratado de ver la forma más viable de solucionar este problema, ¿no? Quizá este, realizando o comprándole la casa, ya que... Eso quiero saber, ¿qué es lo que tú quisieras? Mira, mi ofrecimiento, vayamos a partir desde el asunto de que viví más de, toda mi edad, mis 28 años, ¿no? Más de 25 años que él no estuvo con nosotros presente. ¿Por qué ese fue tu padre? Bueno, mi papá se va a raíz de que mi madre, pues en el pueblo de Rockchack, le consiguió un trabajo a mi papá allá, y se va, ¿no? Y ahí obviamente habrá estudiado mi papá, se habrá titulado, ¿no? Luego ya, a grosso modo, ¿no? Lo que me cuenta mi hermana recordando, porque yo todavía no nacía, venía, ¿no? Sí, obviamente de pequeña, de bebé, quizá le tenía un afecto a mi hermana. ¿No te acuerdas tú de tu papá, de la infancia? ¿No tiene ningún recuerdo? Es que estoy yendo desde atrás, ¿no? Entonces, este... Luego ya en el 95 que nazco, nazco yo, ¿no? Yo ya empiezo a recordar cuando yo era una niña, ¿no? Dos, tres años, ya mi papá venía, pero agrediendo a mi madre. Y ante eso hay denuncias por parte de mi madre de agresión física, de violencia familiar, o sea, no era una persona, pues, amorosa, ¿no? No tengo ni un recuerdo de que, por ejemplo, él haya venido por el día de mi cumpleaños y hacerme felicitaciones, hijita. No tengo ni un recuerdo de que él haya ido al colegio a recoger mis libretas o mis buenas notas o mis diplomas ni nada por el estilo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nunca estuvo ahí. Seguí creciendo, nada. Sé que vino, un tiempo apareció y se fue a vivir a la casa de mi abuela, que era al costado, que tenía una pequeña casa. Se fue a vivir ahí. No habrá pasado ni meses. Apareció con una mujer, que según, bueno, por contactos de mi mamá ya sabíamos que venía de allá la mujer. Con mi mamá, este, hemos tenido más o menos unos tres años de vivir duramente, ¿no? Porque mi madre, a raíz de todo el esfuerzo de trabajar, ¿no? Porque mi mamá se sacaba la mugre haciendo, haciendo sus actividades, viniendo comida, vendía en la madrugada, trabajaba todo el día. Ella, este, sufre de... Se queda paralizada la parte de la pierna, ¿no? Sufre un problema en la columna en la cual yo no podía caminar. Entonces, nosotras nos esforzamos. Yo seguí en la universidad estudiando. Mi hermana ya estaba casi acabando. Tratamos de ver la forma. Yo también me ponía a vender las cosas, ¿no? Trabajar así. Y todos mis vecinos de la cuadra, ¿no? De donde vivo, todos saben esa realidad. Por eso que cuando él vino, nadie lo quiso apoyar. Ni siquiera en firmarle sus documentos de que él había vivido y todo ello. Nadie lo quiso apoyar. Entonces, este... Me sacaba la mugre con ese aspecto. Mi mamá tenía heridas escaras profundas que llevaban hasta el hueso. Me pasé casi una semana en el hospital porque pensé que se iba a recuperar y sin embargo, no se pudo. Ella falleció. Y lastimosamente tuvimos que afrontar esa situación, ¿no? Y él viene después de dos años de haber fallecido mi mamá. Viene con esa actitud encima a decirme, ¿sabes qué? Este... Yo quiero venir a vivir acá con mi nueva mujer, ¿no? O mi esposa, no sé exactamente. Quiero venir acá con mis hijos. Y yo le digo, date cuenta que el sentimiento que yo tengo, o sea, de mi madre, está vivo. Porque acá he vivido muchas cosas. Acá he sufrido. Acá he llorado. Acá tengo alegrías. Le digo, lo que tú no, porque tú no has vivido aquí con nosotros. Entonces, le digo, yo te doy la facilidad de quizá tú vivas acá con nosotros, ¿no? Pero no me vengas a decir que quieres venir con toda tu familia. Entonces, él se enterca y cada día tiene una versión diferente, ¿no? Primero me dice, no, que yo quiero solamente el primer piso. No, que yo voy a venir solo porque mi familia no quiere. Luego viene otro día, no, que yo quiero venir con toda mi familia porque mis hijos... Entonces... A ver, Joslyn, yo entiendo que es una situación difícil. Claro. Yo entiendo claramente. Trato de, de verdad, de estar aquí en el medio en una situación muy compleja. Pero también hay que entender del otro lado. Tu papá es una persona que no está bien de salud. Esa es la realidad. Eso sí lo entiendo. Entonces, quizá si él estuviese en una situación distinta, no hubiese tocado la puerta de la casa en la que viven ustedes. Y bueno, y él tiene una familia. Porque tuvo su familia, como seguramente tú la tendrás con la persona que te case, si es con el policía o con otra persona, o como tu hermana. Entonces, él no puede dejar tampoco a la mamá de sus hijos, ni a los otros niños, porque tiene una familia. Y entonces, ¿cómo tú podrías decirle a tu papá, ven, pero solo, pero no con tu pareja? ¿Y cómo uno podría aceptar algo así? Ante ello... Ante ello... No, le digo eso... Y también en su casa. Claro. Le digo ello porque él cada vez que viene tiene una diferente versión. Ya. Y su actuar es muy diferente. Él le dice, sí, vengo de manera pacífica y yo tengo mis videos. Sí. Y después empiezo a gritarme. Yo le amo mucho a mis hijas. Le quiero mucho porque ella ha sido una hija muy respetuosa, ¿sí? En alguna vez, de repente, alguna palabra ha expresado que me ha dolido en el corazón. Pero no puede haber tantas mentiras. Yo he trabajado de muy joven. Tengo una certificación que lo puedo traer. Lo tengo guardado. A los 18 años trabajé en una constructora. Yo fui el que diseñé mi casa. Por eso que ella no puede ser... Cuando ella nace, ella es una casa construida. La primera planta con Eterrit. Entonces, yo... Parte de mi casa yo mismo lo construí con ayuda de algunos albañiles que están vivos. El techo se hizo con préstamos. Los bancos materiales que ella no conoce. Está evidenciado. Eso lo voy a... El pago que lo efectué. Ya. Porque yo trabajaba. Yo mantenía mi hogar. Si yo me quedé trabajando en el departamento de Apurima, que estaba 24 horas de viaje, fue por acuerdo de su mamá. Porque su mamá me planteó que se iba a venir a Lima a instalar un negocio. Porque como profesor no ganaba mucho y me iba a ayudar. Y después te vienes. Sabía muy bien que yo no tenía título y no podía trasladarme. ¿Por qué se separan? Porque desde... Hay una... Para darle tranquilidad a mis hijas para que vivan. Porque había... Descubro la infidelidad de mi esposa. Este... Él... Lo que pasa es que cada vez que él venía, cada... No sé si era quincena, fin de semana. ¿Tu mamá le fue infiel a tu papá? No. Cada vez que fue un fin de semana, él este... Venía y agredía. Él no venía a... ¿Y de dónde saca esto entonces? Que tu mamá le fue infiel. Lastimosamente no sé si vamos a ir a abordar temas que no. Yo sinceramente... ¿Tú tienes algún problema con la actual pareja? ¿Por qué no podría ir él con su familia? Como le vuelvo a repetir. Ahorita las cosas como se han llevado a cabo, ya. Lastimosamente se han llevado a cabo este... Haciéndolo público. Cuando se hizo público en las redes sociales. Y las redes sociales no perdonan. Claro. Y también por un comportamiento que no es el adecuado. Y también, ya ves... Acá vienes a victimizarte. Bueno. ¿Cómo se encuentra tu padre? O sea, lo que te importa solamente es la casa. La casa. Casa te importa a ti y tu padre que estén... ¿Tú sabes cómo está tu padre? ¿Sabes de qué sufre? ¿De qué enfermada sufre? Disculpe. Acá te vienes a hacer victimizarte. Después que muchas veces que vienes a insultarle. Ahora sí te haces víctima. Ahora sí eres una niña víctima eres. No sabes... No le aspeas ni al cigarro de tu padre. ¿Qué les puedo decir? A ver... Hola Andrea. ¿Cómo estás Reina? Gracias por estar aquí. Hay situaciones que son inmanejables. No podemos presionar a las personas a que se queden aquí hace... Yo creo que ya desde que hemos empezado el programa... Joslin, primero yo les voy a contar las cosas porque aquí no ocultamos absolutamente nada. Ellos vienen desde Chosica y la idea es que ella ingrese aquí al programa. Cuando ha llegado aquí al canal de pronto ya no quiso ingresar. Se le tuvo que hablar. Quería, no quería. Al final decidió ingresar. Pero claro, lo que ella pretendía era que yo le haga las preguntas que para ella son preguntas mucho más cómodas para responder. Pero aquí no estamos pues para agradar a todos. Aquí lo que queremos es saber la verdad y llegar a una solución. Claramente lo que a ella le ha molestado es lo que todos hemos visto y lo que a todos nos ha indignado. En la actitud de su pareja, un policía en actividad, el suboficial de segunda, Joel Serna Vargas, que estaba uniformado y que evidentemente pues trataba de amedrentar, de asustar, de amenazar a una persona que es un anciano, creo yo, vulnerable. Don Parkinson, como ustedes pueden ver, no es un delincuente, es una persona que está parada en la puerta de su casa. Y que sí, claro, está reclamando entrar a su casa. ¿Por qué su casa? Pues, ¿por qué no va a reclamar? Y de pronto sale este policía uniformado y le dice que le hable bien. Además un policía joven, robusto, parado, bien plantado, uniformado, que además llama un patrullero. ¿Qué es eso? Abuso de autoridad. Porque evidentemente el señor que está aquí a mi lado, el que ustedes están viendo a lejos, pues no, no era un peligro para la sociedad, para la comunidad, no era un peligro. Es una persona que con todo el derecho del mundo puede estar parado en una casa porque es libre, vivimos en un país libre y puede tocar la puerta de una casa que le pertenece. Es su casa y ahí viven sus hijas y este suboficial es su yerno. Así es esta historia. Lógicamente a Jocelyn no le gusta que le pregunten eso y honestamente llega un momento en que uno también se cansa porque no está, yo no estoy aquí tampoco para preguntarle lo que ella le da la gana. Disculpenme, pero así no es la historia, así no es la historia. Y hace rato está que si me preguntas esto me voy, ay yo no he venido para eso, no me hables del policía, de mi pareja, la autoridad. Ah no, mi papá va a hablar de su historia, entonces no, porque quiere que solamente crean en su historia, lo que ella ha vivido. No, si entra la pareja, entonces me voy, bueno se fue. Eso es lo que acaba de pasar, se fue. Y aquí no estamos para robarle a nadie. Es una pena realmente porque lo que nosotros queríamos era llegar a una solución. Con ella o sin ella igual se puede llegar a una solución y para eso está el doctor Roberto Miranda. Buenas noches doctor Roberto Miranda. Buenas noches. ¿Se fue? Ahí está, ustedes se la están viendo, se están yendo, molestísimos. Molestísimos, claro, porque quiere que una le pregunte lo que a ella le conviene y así no pues, no se le pregunta lo que ella quiere. Doctor Roberto Miranda. Sí. ¿Qué es lo que podemos hacer el día de hoy? ¿De quién es la casa? Bueno, se trata de un inmueble de más de 400 metros cuadrados que se comparte en el número de herederos que son justamente, aparte del señor Alejo, otros hermanos que él tiene. Y además hay un aspecto importante, según registros públicos no existe edificación declarada. Estamos hablando solamente de un terreno. En la casa, en este momento, hoy, en esa casa, digamos, la señora que lamentablemente murió, la ex esposa de don Alejo, la mamá de las hijas de Jocelyn y de la otra hija más, tiene algo que ver, ella es dueña, propietaria de alguna parte de la casa, de algún porcentaje o no es dueña de esta casa. En absoluto, no es dueña de nada. ¿A qué se debe eso? A que el señor Alejo ha recibido... Pero si se casó con ella. No, el señor Alejo recibe ese inmueble como herencia. Cuando estaba soltero. Y es un porcentaje, además. Ajá. O sea, es una coheredad, no es que sea el dueño único, único, absoluto. ¿Y quiénes son los otros dueños? Los otros dueños son hermanos y medio hermanos del señor Alejo. Entonces no tiene nada que ver la familia materna. No está Jocelyn, no está la madre de nadie. La mamá. Nadie. Nadie más. Claro, porque uno pensaría que evidentemente al morir la madre, como ellos están casados, ya los dos son 50-50 y las hijas podrían heredar algo de la madre. Pero si la madre no es dueña de nada, entonces ellas no heredan nada porque el señor está vivo. Así es. Así es. Así es. Y además estamos hablando de derechos y acciones. Derechos y acciones son porcentajes. Pero ella acá viene a hablar de una asociación intestada y viene a hablar como si pronto ya ella va a ser dueña de algo o que la madre también es dueña de algo. Claro, los juicios de valor que ella pueda tener por asuntos de carácter familiar, ético, eso lo ponemos a un lado porque vamos a analizar lo que aparece en registros públicos. Lo actual. Lo actual. Y el señor Alejo es el único copropietario, coheredero de esos bienes, no tiene nada que ver su lamentable fallecida esposa, ¿no es cierto? Y además las hijas que él dejó en su primer compromiso. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque, a ver, el señor Alejo quiere ingresar a su casa. Tiene todo el derecho. Y entonces, ¿qué podemos hacer para que él pueda entrar y nadie pueda amenazarlo, como el policía, por ejemplo, con decirle si estás aquí afuera haciendo escándalo o que puede entrar a su casa y que las hijas le digan no, 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 tú acá no entras? Según la versión de Jocelyn, es que el señor aparece después de 25 años. Puede aparecer después de cuatro meses, dos meses o tres días. Es su casa. Así aparezca después de 40 años. Es su casa. El tema está en que ellas no reconocen el derecho de propiedad o copropiedad que tiene el señor actualmente. Y lo que se debería en todo caso hacer, en teoría, es que el señor Alejo, conjuntamente con los otros coherederos, reivindiquen ese territorio, esa área que vienen ocupando, son sus hijas, claro, pero lo están ocupando en forma de vida. ¿Cómo es la vida, no, doctor Roberto Miranda? Muchas veces, y es lo que estoy pensando en este momento, porque tocamos muchas historias parecidas a la de don Alejo, muchas veces los hijos se dejan llevar por el resentimiento o por el dolor que puede ser válido, o creen que es justo que tú llegues a tu, que tú puedas ingresar a tu casa siempre y cuando hayas sido un buen papá. Si no eres un buen papá, o te fuiste un tiempo, o te enamoraste, o no sé, te fuiste a vivir a otro lugar por mucho tiempo, entonces, no, no, ya perdiste, ya no es tu casa, ya no es tu casa. Entonces, depende mucho para muchos hijos de qué tan buen padre hayas sido o qué tan mal padre hayas sido. Si fuiste bueno, ya puedes entrar, si fuiste malo, no puedes entrar. Pero aquí, a ver, aquí lo que vale es, ¿de quién es la casa? Sí, es un bien indiviso en este momento, entonces, si el señor Alejo lo tiene bien, su porcentaje de derechos y acciones hereditarios que él tiene, conjuntamente con sus demás coherederos, pueden venderlo. Ahora, yo les voy a decir algo que era lo que entiendo que Jocelyn quería proponer. A ver, creo, entiendo, que lo que ella quería era comprarle la casa a don Alejo. Entiendo, la productora periodística, lo que nos comentó es que habló con ella y que lo que le dijo era que la intención que ella tenía era comprarte la casa, Alejo. Que ella quería comprarte la casa, quedarse ella ahí, pero comprártela. ¿Tú estarías dispuesto a que ella te compre la casa? No, porque es el único bien que tengo, no tengo dónde vivir. Por eso, pero ella te daría un dinero y con ese dinero tú te puedes comprar otro inmueble, una casa, un departamento, alquilar, lo que tú quieras, porque ya tendrías ese dinero para tú poder hacer uso de lo que tú quieras, utilizarlo en lo que tú quieras. Andrea, es un bien que no he adquirido de mis padres y es un sentimiento que no puedo dejarlo de poseer. Es una situación difícil, doctor Roberto Miranda. ¿Qué es lo que usted le sugeriría a Alejo? Bueno, el reivindicarlo o el desalojar a sus propias hijas va a ser un proceso largo. Es un proceso judicial. Lo bueno es llegar a una conciliación de modo tal de que el porcentaje de derechos y acciones que usted tiene se valorice. O sea, se convierta en soles. Y eso puede ser materia de una compraventa de parte de las que están ocupando en este momento. Yo entiendo que exista algún significado especial para Alejo porque es la casa de los padres, pero a ver, al final es algo material, ¿no? Al final es algo material y uno tiene que aprender también a soltar y desprenderse porque es una casa. Pero yo creo que una casa, que tú puedes también formar tu propio hogar. Más importante que una casa es tener un hogar Alejo al lado de la persona que has elegido de tus hijos y darle la tranquilidad. De pronto podrías pensar en esta solución, ¿no? Que tu hija te compre la casa, te dé el dinero y tú te vayas con tu familia y hagas tu propio informe, tu propio hogar. Y no estar peleando, además son tus hijas. No estoy dispuesto a venderla, Andrea. ¿No quieres? No, no puedo venderla. Tú, Rina, puedes hablar con Alejo. Quizá, a ver, hay situaciones, ¿no? Hay situaciones que yo entiendo que no son, no es fácil tomar decisiones tan rápidas en algunas situaciones como esta. Pero, doctor Roberto Miranda, yo le quiero pedir que usted converse unos minutos o el tiempo que sea necesario con don Alejo y le pueda hacer entender esa figura, que de pronto es mucho más práctico y sobre todo porque él necesita tranquilidad, ¿no? Con sus hijos, con su pareja y que tenga un espacio, un hogar. No va a ser esta casa, pero tendrá el dinero para poder comprarlo o construirla. Sí, la fórmula que sea más favorable. Muchísimas gracias, doctor Roberto Miranda. Muchas gracias, Alejo, por haber venido. Gracias también, Rina. Que ingrese la paramédico, por favor, que ingrese. Yo sé que es una situación difícil, ¿no? Y que hay opiniones divididas. A ver, la casa es de don Alejo, como lo ha explicado el doctor Roberto Miranda. Y a veces uno tiene que dejar también, desprenderse de los bienes materiales y decir, ¿qué es lo que yo necesito en este momento? A ver, a la edad que tengo, en la situación en la que estoy, sí, pues, uno necesita vivir en paz. Uno necesita tener un hogar y estar tranquilo. Así que ojalá que el doctor Roberto Miranda pueda convencer a Alejo y que podamos también hablar en privado con Jocelyn y poder llegar a un acuerdo, que al final ese es el objetivo del programa, ¿no? Lo del policía, creo que ahí todos estamos de acuerdo, ¿no? Evidentemente no fue la manera correcta de actuar y por eso es que esta historia se viralizó. Y yo le quiero agradecer a las personas de las redes sociales que me escribieron a mi cuenta de TikTok y también a la cuenta de Instagram y de Facebook, justo por esta historia, porque eso demuestra que las personas todavía estamos conectadas con lo que nos pasa, ¿no? No somos tan indiferentes como uno piensa. Y eso, por eso estamos haciendo la historia el día de hoy. Ahora sí me tengo que despedir, los dejo con Día D. Gracias por acompañarnos y ya saben, mañana a las 8 y 40 nos vemos en Andrea. Gracias, buenas noches.